Se siente el arpa, el toquecito elegante de Eberleandro Reyes Y que me encanta Ebercito, Ebercito A comer claves que florece, igualito soy Tengo a mi padre, mi madre, vivo muy feliz Solamente ando llorando por una ingrata mujer Que me despreció porque yo soy pobre Y prefiere al rico para andar llorando Ella siempre me decía, contigo me voy a casar Por consejo de tu hermano, ella se aleja de mi Si, si algún día yo vuelvo a por ti Será porque te amaba, ingrata mujer Será porque te quise, perversa mujer Comparamos mi nobleza y mi amor sincero Con la billetera del otro, elige tu mujer Porque tu reacción será, para bien o para mal Ella siempre me decía, contigo me voy a casar Por consejo de tu hermano, por consejo de tu hermano, ella se aleja de mi Si, si, si algún día yo vuelvo a por ti Será porque te quise, será porque te quise, perversa mujer Así me ves pobre pobre, así me ves sin dinero Para que sepas ingrata, para que sepas ingrata Para que sepas ingrata, mantengo sedri cuñada Música Música Minerito, trabajador Arriba la mano, la mano arriba Música Buenaventura, Carmajal canta Música Francisco Rivera de año Alejandro Alcócer Abarca Dices que sabes querer, dices que sabes amar Pero no sabes decir, papito vamos a salir Dices que sabes querer, dices que sabes amar Pero no sabes decir, papito vamos a pasear Música Va, 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 vacílate Música 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 Música